Muy buenos días para todos. Al estar iniciando esta nueva mañana, nos colocamos como todos los días en la presencia de Dios para alabarlo, bendecirlo y darle gracias. Hoy este saludo desde un pueblo de los que forma parte de la provincia de la libertad, el pueblo de Paya. Junto con Labranza Grande y Pizba son los pueblos conocidos como la provincia de la libertad. Y en una fecha como hoy, hace 200 años, en este lugar se libró la primera de las batallas que daría lugar a la independencia de Colombia. En un 27 de junio de 1819, en este lugar fue la primera victoria que obtuvo el Ejército Libertador y que les animó para seguir en este camino, en este proceso, hasta alcanzar la libertad. Algunas personas de esta ciudad nos dan también algún informe de lo que la historia nos cuenta acerca de esta primera batalla. En Paya, Boyacá, el 27 de junio de 1819, se dio el primer acto heroico de la gesta libertadora en el Fuente de San Genís. Se produjo la primera victoria que dio paso a la independencia de Colombia, bautizado Termópilas de Paya, por el genio de la gloria, Simón Bolívar. ¿Y cómo nos recordar a nuestra gran heroína? Simón Amaya, una joven nacida en Paya que se vistió con el uniforme de un sooficial patriota y como sargento comandó uno de los grupos en la pantalla en el pantano de Vargas, hasta que fue herida de muerte en su pecho y el propio Bolívar se dio cuenta que era una mujer cuando se disponían a curarla. Simón Amaya, orgullo payero. Simón Amaya se llamó la heroína de Paya. Siempre fuiste fuerte para librar la batalla. Fuiste una persona valiente, muy noble y luchadora. Quisiste ayudar al ejército y te convertiste en salvadora. Por tu gran espíritu luchaste hasta el final, por tu patria querida y terminar la guerra fatal. Noble y valiente mujer que luchaste con lealtad y enfrentaste al enemigo por Colombia y su libertad. Valor, honor y gloria. Termópilas de Paya. Trinchera milenaria, bastión de libertad. Paya está de fiesta. Desde este lugar, las Termópilas de Paya, donde vemos aquí a mi derecha una estatua de libertador y en los diversos costados un dato histórico, imploramos el amparo maternal de nuestra madre, la Santísima Virgen María, la madre de la libertad. Y pedimos que por su intercesión seamos libres de tantas esclavitudes que hoy nos tienen también postrados. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre.